¿Qué es Jennifer Aniston? Jennifer Aniston desvela, por fin, el secreto de su eterna juventud, un batido milagroso. Raúl Bolíguera. Raúl Bolíguera. Jennifer Aniston Trucos Juventud Nutrición. Tiempo de lectura 2000. ¿Qué es Jennifer Aniston? 1201. 2018-1631H. Jennifer Aniston parece que ha hecho un pacto con el mismísimo diablo, con la única intención de hacer que los estragos del tiempo sean evidentes en todas las mujeres del mundo menos en ella. . Parece que el pacto no ha caducado, pese a que en la letra pequeña seguramente se hacía alusión a que debía renunciar a una vida amorosa plena, hasta que llegó Justin Terogux y reformuló esta cláusula del contrato. . Aún así, poco han cambiado sus facciones desde que conquistase a la audiencia en la exitosa serie Friends y hace ya más de 13 años que Chau el cierre y ella pasó a ser rostro habitual de las comedias románticas. . Y sigue igual de joven. . Otra versión que podría explicar esta resistencia de Jennifer Aniston a envejecer quizá más verosímil que la anterior recibe en su costumbre de desayunar un batido milagroso, cuya composición ha revelado a Well and God. . Un secreto que hasta el momento había mantenido en secreto, a pesar de que siempre que se había expuesto a las preguntas de los reporteros siempre era preguntada por sus trucos de belleza, nutrición y estilo para contextualizar el motivo por el cual se ha convertido en una eterna adolescente y, además, todo un icono de estilo. . . La receta del batido de Jennifer Aniston. . 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